Presentamos el editorial, hoy titulado, Si es verdad. El director general de Migración, Enrique García, advirtió que el organismo castigará con multas todas las personas que empleen a inmigrantes ilegales en el país y que la institución incautará los vehículos que se utilicen para el transporte de indocumentados. Preciso además que las personas que alquilen casas a ilegales serán multadas, al igual que a los que contraten ilegales para realizar trabajos, como establece la ley 285 que regula la migración en el país. Dice que todo el que viole la ley de migración debe saber a las sanciones que se expone cuando facilite traer o movilizar ilegales hacia la República Dominicana. Ojalá que la medida no se quede en retórica y que sea real, porque el negocio con los haitianos mueve millones de pesos con la complicidad de los dominicanos y aunque la ley existe, casi nunca se aplica. Y esa medida, si es verdad, sería la única forma de frenar la inmigración ilegal. Hasta el próximo comentario.